El todavía alcalde de Aría, Alfredo Villalba, ha lanzado un mensaje sin rencor sobre la moción de censura que se le impondrán sus antiguos socios de Coalición Canaria y la plataforma municipal de Aría. Al respecto, considera que la moción no tiene nada que ver con el municipio, sino con instancias superiores. Pero esto no tiene nada, nada, nada que ver con Aría. Y lo que realmente nos llama la atención es el poco interés que hay por el pueblo en sí y va mucho más allá de una estrategia política marcada para otras cosas. Esto forma parte más de una estrategia que está fuera del alcance de este ayuntamiento. Este ayuntamiento es un daño colateral de lo que se pretende hacer. No quiso polemizar con el hecho de que José Torrestinga haya cumplido su promesa de llevar a cabo una especie de venganza. Yo creo que los actores que participan, la gente los conoce. Y a este señor, pues, sobre todo, bueno, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie. Uno de los componentes de esa moción de censura han hecho lo que consideran que tienen que hacer y, por lo tanto, es respetable. El bien que el mismo digo no es compartido, pero serán ellos los que tengan que demostrar que lo que han hecho lo han hecho por el bien de este municipio. No creo que haya en estos momentos que focalizar en el rencor y en el odio a estas personas que han formalizado esta moción de censura ni muchísimo menos. Esa parte de odio y rencor en mi vida ya la he eliminado. Fue diplomático Villalba a la hora de hablar de la más que probable sucesora en el primer sillón de Aría, Chasidaz Inís. Yo creo que es una chica con muchísimas ganas de trabajar y con la inco. Eso lo hemos vivido durante este año y poco que hemos estado gobernando. Sorprende, evidentemente que sorprende que se inicie en política con una moción de censura. Todo, pues, preparado para que se produzca el cambio de gobierno en el municipio norteño. El PSOE quedará descabalgado y Coalición Canaria y el partido de Pepe Torres iniciarán una nueva etapa.